Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos nosotros a darte a conocer todos los nuevos cambios y grandes actualizaciones que va a estar llegando dentro del juego Como en las diferentes modalidades que tenemos actualmente, como la modalidad de Lego y de Fortnite Y también otras modalidades como también de Battle Royale Todos los cambios y actualizaciones que se ha dado a conocer que estaría llegando en esta semana dentro del juego Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise cada uno de los videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Así que es muy importante que tengan activado las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos Hemos subido videos hablando de la historia de Tortugas Ninjas, como ya llegó a lo que es Fortnite También hablándote de todas las nuevas recompensas que tenemos de Festival de Invierno Y en cual te revelo cada una de las fechas exactas que va a conseguir cada una de las recompensas También tenemos un video hablándote de las fechas de cada skins que vamos a poder conseguir dentro de lo que son de Festival de Invierno Ya tendría que compartir toda esta información pero también te estaremos dando a compartir aquí en este video Así que vamos a comenzar primeramente con lo que es la gran actualización de Lego y Fortnite Así es, ya hemos dado a conocer anteriormente lo que eran unos bocetos que Fortnite está trabajando para traer en este nuevo modo Un tipo de mecanismo, un tipo de objeto que nos permita a nosotros dirigirnos tanto al lado izquierdo, al lado derecho Con los vehículos que estamos construyendo en el modo de Lego y Fortnite Todo eso ya está implementando para nosotros tener este cambio dentro de lo que es en el juego y la modalidad de Lego y Fortnite Ya en los bocetos hemos visto en las redes sociales que se ha compartido y nosotros vimos anteriormente Que estos bocetos pues nosotros teníamos ya como ser un timón de lo que es de un barco Pero Fortnite ha dicho que esto no va a ser implementado, será algo parecido que estarán implementando Posiblemente ya lo estés implementando este nuevo objeto en la siguiente actualización Esta actualización estará llegando en esta semana Así que nosotros vamos a estar viendo cada uno de estos cambios implementados dentro de lo que es en el juego También se ha dado a conocer que posible estés implementando nuevos diseños de estructuras También nuevos mods y también que estés implementando nuevos NPCs Algunos objetos que también han compartido dentro de lo que es en la comunidad de Fortnite Que ha dicho que se están pidiendo que implementen nuevos animales Podría ser algunos animales como algunos cerdos, también algunas como gaviotas Y muchos animales más que serían algún tipo de voladores dentro de este modo de Lego Cambios en lo que es en el bioma también se están pidiendo Así que podríamos estar viendo estos cambios de biomas dentro de esta modalidad de juego de Lego y Fortnite Parches que se ha dado a conocer o parches que se ha corregido algunos errores Había un error que nosotros metíamos todas las herramientas gastadas dentro de un cofre Y al momento de romper el cofre se reparaba todas estas herramientas Fortnite ya ha dado a parchar este bug, este error Ahora ya no se puede realizar eso Pero a cambio de eso ha recompensado que las herramientas o objetos de herramientas duren mucho más Entonces hay un porcentaje más de durabilidad de estas herramientas Para que no se rompan con facilidad al momento de usarlas Porque si, algunas de estas herramientas cuestan mucho en lo que es fabricarlas También se ha nerfeado el daño que es de veneno de los Brutosaurios Y lo que son explosiones de los escorpiones de hielos También giran grejos, menos vida y arañas bajo rocas más raro de encontrar Así que nosotros hemos visto todo eso Acariciar carneros, dropear lana pesada Los ganchos ahora se pueden usar hasta 30 veces En cual tenía menos usos anteriormente Más arreglos a la durabilidad de objetos de herramientas como les decía anteriormente Como la durabilidad de objetos raros, lo que son épicas Y cambió a un 60% más de durabilidad Déjenme saber en los comentarios ustedes que tipo de animales les gustaría ver Dentro de lo que es del modo de Lego y Fortnite Algún animal especial que a ustedes les gustaría estar viendo Que no esté integrado dentro de este modo Déjenme saber aquí abajo en los comentarios Ya que Fortnite está tomando mucho en cuenta la opinión de toda su comunidad Para así ir implementando lo que son estos objetos, animales, mejoras, mods y demás Estar trabajando muchísimo para ir implementando y teniendo mejoras dentro de este modo de Lego y Fortnite Continuamente tengan contenido para así poder incrementar la jugabilidad de este modo Ya que algunos jugadores ya han llegado al tope de este modo Ya han llegado al nivel máximo de mejoras de la aldea Han llegado al nivel máximo de construcciones y demás Entonces ya hay poco contenido para ellos Pero hay jugadores que están empezando desde cero Entonces déjenme saber en los comentarios ustedes que les gustaría que implemente lo que es Fortnite en la siguiente actualización que llega esta semana Llegarían las primeras actualizaciones que nosotros vamos a tener Como les digo, objetos, también que serían animales Y posiblemente se está dando a conocer una teoría que esté implementando nuevos bosses Así es, nuevos bosses que vamos a tener en algunas zonas específicas o algunos biomas específicos de mapa de Lego y Fortnite Que podríamos estar viendo en esta actualización Cuando estaría llegando lo que es esta actualización de Lego y Fortnite Se ha dado a conocer que posiblemente esté llegando entre lo que es el martes y el jueves de esta semana Así que nosotros estaríamos viendo que esté llegando en esas fechas específicas Esta primera actualización con muchos cambios También han dado a conocer que posible también esté ese bioma Dando a cambiar a todo lo que es bioma de navideño Estilo todo de nieve y demás Que vamos a tener decoraciones dentro del mapa de Lego y Fortnite Ya que Fortnite está dedicando muchísimo Que sería enfocado a Lego Fortnite Todos los cambios y actualizaciones ¿Qué pasa? Que es con Battle Royale Pues Battle Royale por ahora está un poco con el festival de invierno Y pues no ha habido más incrementos Se ha estado diciendo que esté llegando más colaboraciones La única colaboración que nosotros nos queda Aparte de Tortugas Ninjas Que ya está disponible en la tienda de Fortnite Tanto las Tortugas Ninjas Como también la skin de April Aparte de eso ya solo nos queda Creo que son una colaboración importante Que sería de Dragon Ball Las nuevas entregas de la skin de Dragon Ball Que sería de la skin de Freezer y de Cell Esas serían las colaboraciones más importantes Que queda dentro de este mes y el siguiente mes Que podrían estar llegando estas nuevas skins Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Y volviendo a tomar en cuenta Sobre lo que son las skins de Tortugas Ninjas Se está diciendo muchísimo Que las skins estarían durando hasta el 2 de enero Entonces hasta esa fecha Que estés durando todo lo que es festival de invierno Estarían disponibles estas skins Dentro de la tienda de Fortnite Recordarles que pueden apoyar al canal Escribiendo utilizando el código de creador MartínezJLR Dentro de la tienda de Fortnite Y si van a adquirir algunos de estos cosméticos Dentro de la tienda me ayudaría muchísimo Al canal Y así poder creando más contenido Si ya me apoyas con mi código de creador Déjame saber en los comentarios Y también pueden etiquetearme en mis redes sociales Entonces estas skins estarían durando todo el tiempo Que nosotros vamos a tener disponibles del evento de festival de invierno Esto se ha dado a conocer No es una fecha confirmada Pero sí una fecha que se ha dado a filtrar Dentro de lo que es en la comunidad de Fortnite Algo triste es que el sargento de invierno El personaje que nosotros vemos en cada festival de invierno Que andaba con su camión de navidad Durante todo recorrido del mapa Ahora ya no anda con lo que es el camión O trailer como lo conocemos De todo decorado de navidad Con sus NPCs Este personaje de sargento de invierno Ahora este personaje está como NPC Dentro de una ubicación exacta del mapa de Fortnite Y no estará recorriendo todo el mapa Este NPC tenemos que ir a una cierta ubicación Y estará lanzando lo que son regalos Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Esto que se ha dado a conocer Lo que es Fortnite a través de estos nuevos cambios Como les digo dentro de lo que es de Battle Royale No hay muchos cambios que van a estar llegando últimamente Pero sí dentro de lo que es en Lego y Fortnite Eso sí está llegando muchos cambios Como hemos visto algunos bugs Que también están dándose a conocer Que ahora el nuevo bug de gancho infinito Conocer que si nosotros tenemos ya lo que es el gancho gastado Le damos a crear un cofre Y dentro de tener lo que es el cofre Le damos en la opción de depositar pila Entonces le damos creador Y ahí vamos a ver lo que es depositar pila Tomar pila Y ya no estaría reparando ese gancho O regresando todos los usos del gancho Dentro de ese cofre Y aproximadamente ya lo Fortnite estaría parchando Lo que es ese nuevo bug Ahora como nosotros vamos a ver Lo que es un nuevo bug de volar Cual si nosotros nos dirigimos a un tipo Como es un pequeño volcán Que bota lo que es todo Gases y demás Que nos permite tener nosotros Alturas muy altas Y tenemos justo lo que es una ala delta Pues al momento que nosotros Esperemos que salga lo que es ese aire De ese volcán De esa expulsión Pues nos va a permitir ir muy altos Entonces si tenemos nosotros Lo que es una ala delta En nuestro inventario Pues podemos dirigirnos Y desplazarnos muy rápido Dentro de lo que es el lego Fortnite Entonces esos tics importantes Que hemos visto Que se ha compartido Dentro de lo que es la comunidad Ahora mismo son lo que son Nuevos bugs Que se ha dado a compartir De lego y Fortnite Entonces tomen en cuenta Si ustedes tienen lo que es ala delta Y lo que son esos ganchos Esos dos puntos importantes Que se ha compartido Y ahí irán Parchando poco a poco Lo que es Fortnite Algunos de estos bugs Dentro de lo que es el juego De Fortnite Y sobre lo que también decían Los nuevos voces Que podrían nosotros estar viendo Serían unos posibles dragones Que se ha dado a conocer Dragones como de hielo Dragones como de desierto Y otro tipo de dragones Que vimos en el trailer De lego y Fortnite Al momento del evento final Vimos unos dragones Que volaban Pues posiblemente Estén llegando estos dragones No sabemos si estaría llegando En esta actualización De esta semana O en las próximas actualizaciones Porque si han visto ustedes Lo que son las estructuras Más avanzadas De los niveles máximos De las mejoras de aldea Ahí ya suman estas estructuras Que todo dedicado a dragones Entonces los dragones voladores Pueden que estén llegando Próximamente Al lego Fortnite Lo cual va a estar increíble Que podrían luchar Con estos dragones Pero también habrían Mejoras en herramientas Para nosotros poder así Poder luchar con dragones Y también incremento De corazones Entonces todas estas Nuevas actualizaciones Vamos a tener Dentro de lo que es De lego y Fortnite Eso es toda la información Que nosotros tenemos Respecto a lego y Fortnite Y lo que es de battle royale Por ahora battle royale Pues no hay mucha actualización Como les decía Simplemente más De lo que es de lego y Fortnite Y lo que es de festival de invierno Que podrían nosotros Tenerlo Ahora mismo podemos conseguir Una serie de recompensas De festival de invierno Así que vayan rápidamente A lo que es dentro del juego De la pestaña de misiones Lo que son regalos diarios Y ahí pueden abrir Ustedes todos los días Estos regalos Y conseguir lo que son Skins Como el 16 de diciembre La primera skin Y 25 de diciembre La segunda skin De arbustín Esas son las fechas Importantes De cada una de las skins Pero vamos a tener Un total de 14 regalos Hasta el 2 de enero Entonces ahí Ustedes pueden ir A esta pestaña Y conseguir cada uno De los regalos También en un próximo video Vamos a estar hablando Sobre lo que es Fortnite OG Que va a estar regresando En el capítulo 5 Muy atentos A ese video Que próximamente Estará llegando En el canal Como les decía anteriormente Si en caso Quieren apoyar al canal Ayúdenme a llegar A las 100 personitas Que tengan escrito Mi código de creador Cada mes Sería increíble Llegar a esa meta Solo tienen que tener Escrito el código En la tienda Y ya me están apoyando Muchísimo Muchas gracias A todos los que me apoyan Con mi código de creador Recuerden suscribirse Y activar las notificaciones Para más contenido Y antes que se vayan También quiero invitarles A unirse a la familia De miembros del canal O membresía del canal En cual es un tipo De suscripción Como existe En la plataforma morada Donde me ayuda A seguirles traiendo Más contenido Y seguir mejorando Las herramientas del canal Para seguir implementando Mejoras en el contenido Si en caso Quieren unirse a la familia Les dejo un enlace En la descripción Y al lado del botón De suscribirte Hay un botón de color azul Que puedes unirte A la membresía del canal O suscripción Como lo llaman En otras plataformas Gracias a todos Los que puedan unirse Y verificar todos los beneficios Eso es todo Lo que les quería comentar En este video Si hay más noticias Les estaré comentando En un siguiente video Nos vemos en el próximo video Y recuerden suscribirse Aquí les dejo algún video Recomendado Y hasta la próxima Bye bye